No, la verdad que es bien loco y te da un poquito de nostalgia saber que estuviéramos en esta misma posición hace tres meses atrás, no sabíamos que iba a pasar todo lo que pasó después de que recién nos estábamos empezando a conocer, vos llegaste tarde nuevo Me decías cuando estés hablando después de la cuarta semana para que yo me incluya No, y de verdad que llegar hasta acá, que uno siempre tenía ese miedo ¿Estaremos en la final? ¿No estaremos en la final? ¿Qué pasaba con las eliminaciones? Pasamos diez galas y acá estamos, y con gente nueva No, diez galas, esta es la once, la última en la final Entonces, hace las cuentas Entonces la verdad que me llevo lo mejor de cada uno, hemos tenido diferencias con Sergio una vez Tal vez a veces fuera de la casa, con algunas personas Pero creo que eso es un aprendizaje, creo que lo que esto pasa acá pasa en la vida real Que nos encontramos con personas que nos llevamos bien, con otras no tanto Que te das cuenta de uno y del otro, que tal vez sus acciones no son por un querer Sino por algo que los hace accionar de una u otra manera, y es cuestión de entender todo eso Y tal vez es un aprendizaje muy grande para llevarme cuenta de realmente cómo es la vida por fuera ¿Verdad? Me llevo lo mejor de cada uno, conocí a todos, pero no puedo dejar de decir que a Peluche, Caballero Y Fredito, hermandad total, que lo vamos a demostrar como también pasa con las parejas fuera de la casa también Una vez terminando este reality, me encanta ir a Colombia, ir a visitarlos En Honduras tienen una casa, todos tienen una casa Y obviamente a Puerto Rico, o en Miami, si nos volvemos a encontrar en el 2015 Panamá, Perú, Bolivia, o donde sea que termine En Japón ¿A dónde? Japón ¿A dónde? Japón Japón, ah ok, Japón, yo sabía No, pero la verdad que los quiero mucho a todos Y nada, esto se terminó gente Lo bueno es que llegamos hasta acá, llegamos todas a la final, llegamos a este momento, conocimos mucho más Y les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes Mi madre me enseñó a respetar a las mujeres, y no tocarlas ni con el pétalo de una rosa Pero ayer, si estuvieras con cualquier otro hombre que es loco, y que es impulsivo Créeme que te hubiera dado de vuelta ese empujón, hasta más fuerte, porque el hombre tiene más fuerza Y te digo, tú ayer sobrepasaste ese límite, y eso no te lo va a poder perdonar Que hagamos bien, que hagamos como amigos, todo bien Nos vamos a llevar bonitos, vamos a ser grandes amigos Yo no sé qué me pasó ¿Qué? No sé qué a mí me pasó ¿Qué? No sé qué me pasó, de verdad, y lo siento mucho Pero creo que me voy a mantener firme en mi decisión De verdad, creo Para dar esto último momento, para que alguien como a mí ¿Qué? Para dar esto último momento, para que alguien como a mí Pero estoy regalando Sí ¿Qué? Yo no te perdone Yo no te perdone No voy a olvidar Así que era mi cuenta, el momento Está todo Sí, o por eso Yo también lo coso Y lo bajo Qué pena No, no es eso No puedo decir que el padre Que también me empujas Que todo el mundo Que te amo Y tú sabes que siempre No va a ir para ti Sabes que siempre Que hay un problema, una pelea Y hay un problema Para arreglarla Sabes Sabes cuánto te amo Sabes cuánto he luchado Para hacer relación Y jamás, jamás He tirado la toalla Jamás, por más que haya sentido Cosas que yo tampoco nunca acepté En mi vida, jamás He tirado la toalla Y me lo siento muy bien Porque te juro Te juro amor Que te amo demasiado Y no podría imaginar Mi vida sin ti No puedo imaginar Perderte Te lo juro Que es mi vida Que te entiendo Y te juro por mi vida Que es la primera y última Por eso Solo necesito Por favor Que me perdones Me hace como yo te perdones Mil cosas Te estoy perdonando No Quiero que más grandes Quieres que reírnos Quiero que todo sea como antes Pero como quieres que sea así Es que no me nace No me nace No me nace Yo no sé Porque te conozco Porque yo sé Esa química que tenemos Desde que nos hemos conocido Y tú también la sabes También la sabes Porque me lo ha dicho Mil y una veces Tú sabes que me has dicho Que te lo amaré Tú Que se pregunto Desde el día Que yo piense Esa siempre Estaba ahí para ti Echando por ti Tú no sabes Sabes cuánto te amo Sabes cuánto te defiendo Eso es que no quiero Sabes cuánto te lo siento No me estás quitando nada de tiempo Vas a portar bien, ¿sí? Porque me voy a poner Me voy a hablar con Hernán Para que me dé clases de tóxico No te hace falta No te hace falta No, ya dijimos que Vamos a mejorar la comunicación Con algunas Algunas cositas que Creo que fallamos Pero De eso se trata Creo de De poner de los dos Para comunicarnos mejor Y para No enojarnos Y sacar nuestro Mal genio Claro No, o sea Por eso te digo Yo creo que tienes que trabajar Y vas a mejorar Yo te voy a Yo te voy a ¿Cómo era? El que tiene más seguido Es el que tiene la razón No, mentira No, de verdad Sin separarnos Ya te estoy extrañando Yo también Yo pensaba mucho en eso Todo el día Sí Sí, porque Es como que Hace muchísimo Que no tengo esos detalles Así con alguien De mandar No sé Mandarte un desayuno O comprar algo Que me gusta Decir Le voy a llevar uno Para gasto Y esas cosas De verdad Eso es un detalle Hace muchísimo Que no Que no me sale eso Te perdono Te perdono No Última vez Tanto tú como yo ¿Qué? Tipo Ok En serio Vamos a ver las cosas ¿Ok? Lo menos Bien Bien Se están besando ¿Quién? ¿En serio? Sí ¿Quién? ¡Aaah! Bien Bien ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy bien Con los ojos hinchados No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¡Bravo! ¡Vamos! ¡El amor! Tiene que darse su espacio un ratito para pensar. Sí. ¡Cállate! ¿Quién le dijo que le queda bien en el barrio? ¿Es que tenía que ser? No sé. ¿Por qué se dejó en el barrio? Ay, sigamos que yo quiero llorar. Por favor. Por favor. Al final es bien, Servín. Algo, por favor, por acá. De esta carajo. Ok. ¡Peno, termina! Por favor. Yo termino. Que en serio esto es importante para mí. No, pero sigue, sigue, sigue. No vas a cortarte. Si tienes que hablar mucho, va a hablar importante. Sí, de verdad que sí quiero hablar mucho. Te doy. ¡Ey! Play. Bueno, pero corta de cámara. Julián apareció allá. Transición. Listo, ya. Realmente, entonces, con las personas que no conviví mucho. Bueno, con Luismi. Luismi siempre fue como que una persona que se contuvo de todo lo que él era y yo le decía, no tenga miedo a fluir como es usted. Diga lo que quiera decir o simplemente hable lo que quiera hablar con la persona. No se calle la pregunta para después. No, usted tiene mucho por dar. Es una persona muy bien parecida. Todas las niñas concuerdan en que era uno de los más bonitos de la casa. Siempre fue así. Entonces, esa confianza, esa seguridad, no la pierdas porque yo te veo por fuera y sé la clase de galán que eres. ¿Me entiendes? Tengo que pasar de estar contigo. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo una decisión, soy muy firme. Y ahorita me estoy yendo en contra de mi propia regla. Gracias, vamos. Creemos los centros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, en esta cosita! ¡Acá jugamos con el gol! ¡Aaah! 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 Acá los jugos de mierda! Acá los jugos de siempre. Los jugos, los benitos jugos. Aquí les gane una batalla al inigualado. ¡Abolear! ¡Abolear por el tiempo de ver! ¡Abolear por el tiempo de ver aquí y aquí! Ven, ven, Julián, ven. ¿Por qué tú fuiste Pinky por un día? Acá siempre bailaba. Tú fuiste Pinky por un día. Sí, we Pinky por un día. Mientras ustedes están ahí, yo bailo acá. ¡Apúselo, la junto! 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 ¡Foto, foto! ¡Por el poder! ¡Fuego! ¡Un, dos, dos! ¡Segunda temporada, carajo! ¡Dice el rap! ¡Dice el viejo! 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 ¡Solamente para que firmen las chicas! ¡Chao, escalita, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Vos no, mamá! ¡Ya no sé ni quién me importa! ¡Chao, maticas! ¡Ey! Acá salió la Odivisa, ¿te acordás? ¡Adiós! ¡Baila! ¡Ah! ¡Esa es la casa! ¡Ah! ¡Qué vaina! ¡Un placer! ¡Los mejores recuerdos! ¡Adiós! ¡Encontraremos un amor! ¡Con un disparo! ¡Nada que ver! ¡Chao, gracias por tanto! ¡Chao! 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 ¡Muchos recuerdos siempre! ¡Casa del poder del amor! ¡Te prometo que voy a decorar mi casa en Bolivia así! ¡Chao! ¡Latinoamérica! ¡Chao, Latinoamérica! ¡Hasta la próxima! ¡Mamá y abuelo! ¡Mamá y abuelo! ...en taxi solito, y le dije Luis vituándote con él, con mis amigas. Yo me voy a ver a Ale. ¿Por qué Luis me hizo otra cosa? Bueno, yo me quería ir. Pero al final hablaron conmigo y dije, no, ¿sabes qué es verdad? Estoy con mis amigas, están aquí en Turquía. ¿Por qué tengo que ir y darte el gusto? ¿Por qué tengo que ir y darte el gusto a cosas que casi que me exiges que vaya? Y no estaba bien. Todavía me acuerdo... ¡Ey! Me acuerdo el primer día... Pero ya estaba Karina y ya sé. ¡Ajá! ¿Que las dos y qué? Escucha, me acuerdo el primer día que me senté aquí... ...con mi guitarra... ...y ahí estaba Melissa... ¡Ay sí! Karina y Nathalie. ¿Y tú? ¿Nathalie? Estaba acá también. Nathalie, Lisbeth, Karina y... ¿De qué color está yo? Yo estaba de Nathalie, el primer día. ¿De qué color está yo? Sí. El primer día. O sea, tenía un sombrero, pero... ¿Sombrero? ¿Sombrero del pelo? El primer día. ¿El primer día? No. Usabas unos lazos ahí. Uy, no. Tenía dos bolas de diamante aquí. ¡Ay! Estos son los lazos, las bolas de cocodrilo. Nadie le dijo que se veía mal, por favor. Karo TV estaba aquí, Waldi. Sí, aquí está yo. Escucharon, ya escucharon. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo. En ese momento fue ahí que vamos a ir por la liga. Dime. Me dijiste cosas feas. Sí te dije cosas feas. Bueno, entonces los dos estamos mal. Porque para mí también... Pero ¿por qué inició la pelea, Alex? Por mí. Exacto. Y lo reconozco. Y te pido perdón. ¿Y por qué crees que voy dos días llorando? Llorando hasta el punto que literalmente llorando... Que no puedo ni moverme, ni mis pies se me van, ni mis piernas se me van, ni siquiera puedo estar acá, pero en la receta y me tengo que ir de tanto que estoy llorando. Todas las cosas me dan una balanza. Desde que yo pisé esta casa. Era que estamos en su último día. Desde que yo pisé esta casa, ¿qué hice? Escúchame, la culpa tampoco la tiene Luis mí. Porque no te la tienes que agarrar con Luis mí. No me está agarrando con Luis mí por eso y así después quieres hablar de lo de Luis mí y lo hablamos. Encontraremos un amor. Con una flecha al corazón. Encontraremos un amor. En la boca, 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 en la boca. A mí no me gusta que Luis mí me diga y yo me he peleado, hasta me he peleado con él una vez le dije. Luis mí, yo soy la que está con él. A mí no me hace decir con quién puedo estar y con quién no. ¡Ey, ey! ¡Ah, sí! ¡Yo le dije! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¿Qué más? Ya, pero lo que le dijiste ayer a Luis mí de... Es que no me gustó lo que... Es que después... Es que Luis mí no me obligó a ir. Ya. No, no estoy... No, no estoy... No, obviamente nadie te obligó porque nadie te ha metido una pistola en la cabeza diciendo que tenías que ir. Lo que no me gustan son sus comentarios que ya después te enseñaré. Nada más. Bueno, tal vez lo hace porque se preocupa por ti porque sabe a veces cómo soy. ¿Qué? Es que no fue así. Lo único que quería que sacas y que te des cuenta, habrá que ser el último día, es que hice y dónde es el día que pijé esta casa. Gracias. 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 Gracias.